Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Diga el finito! ¡Diga el finito! Yo quisiera verte irme por la que no sé mi vida He venido solo siempre por hablar de mi pensamiento Pero yo creo que siempre no llegó que sea perdida Y yo creo que ahora es un recuerdo de mi pensamiento Deja irme a ti con la de la modera de nuestro frío ¡Diga el finito de mi bello solo de esto te derivo! ¡Diga el finito! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!